Hola que tal amigos y amigas hoy regresa una cosa en el canal que yo la verdad no sabía cuando traería de nuevo pero bueno hoy ha sido el día vamos a recomendar a un artista que esta es una ocasión especial de verdad veo que lo necesita y que se lo merece porque bueno desde mi punto de vista tiene un gran talento la verdad y esto no es para menos usted lo pueden comprobar al final de la entrevista y bueno es se trata de señorita white o jane o lola como le quieran decir es de argentina no y la tenemos aquí cómo estás lola por supuesto este bueno lola va a contar este porque ustedes deberían este ver su arte me de verdad de corazón yo quiero que de verdad les guste para que ustedes quieran pues ayudarle a ella yo que se perdió una comisión o algo vamos a ir conociéndolo un poquito aquí y más que todo le haremos algunas preguntas no esto va a ser algo más interactivo así que bueno lola este qué es lo que te sucede con esto porque el título de esta entrevista que la gente necesita conocerte quiero que nos expliques esto bueno principalmente mi situación como tal pienso que darme a conocer siempre fue mi objetivo principal como artista hacerme conocida y que la gente vea mi trabajo y pueda llegar a hacerse más eso más viral por así decirlo de alguna forma pienso que en cierta manera podría ser porque realmente estoy pasando una situación económica y personal bastante complicada pero sin contar lo que vaya a ser de mi situación personal pienso que sería una linda oportunidad de poder compartir mi trabajo con las demás personas y que la gente vea lo que hago que es lo que yo amo que sería ilustrar y dibujar como tal exactamente y esto ustedes dirán por qué lo estoy haciendo porque no lo no lo he hecho con más personas bueno es que lola es una ya conocida a mí desde hace algún tiempo y esta serie yo hace tiempo no la traía la traigo hasta ahora porque creo que es el momento idóneo el momento perfecto para hacerlo y más que todo eso me apetece me apetece hacerlo ella es una muy buena artista infravalorada también pero bueno a como va pudiendo se va dando a conocer así que bueno lola este te voy a preguntar este te voy a lanzar la primera pregunta y es cómo iniciaste en el mundo del arte que fue lo que te motivó no cómo iniciaste en esto que fue lo primero que dijiste quiero dibujar quiero empezar con esto cuéntanos cómo inicié en el mundo del arte vale a qué te refieres tipo cómo inicié en la vida como la primera vez que que fue lo que me motivó la primera vez que agarró un lápiz o un papel o en internet porque te gustó porque te gustó empezar a dibujar a crear este arte bien cuando yo era chica vale esto hace un poquito fuerte pero lo voy a tratar de resumir bastante cuando yo era chica pues en mi escuela no era como muy conocida que digamos de hecho a qué me refiero con conocida tipo quizás confundí los términos pero sería como no era muy querida digamos y a raíz de el bullying que sufría yo empecé a dibujar o sea todo lo que era pasar pasaban mis ratos dibujando y la primera vez que dibujé recuerdo que cuando llegué a mi casa había una especie de canal en argentina llamado animax o locomotion que era un canal en donde se pasaba puro anime japonés puro puro todo lo que sería manga series novedades juegos también y recuerdo muy bien que el primer dibujo que hice que me inspiró a dibujar fue en parte sacado de un tráiler de un juego de street fighter en donde se mostraba el ojo de ryu y yo dije guau que piola me parecieron piola los ojos de ryu la expresión que tenía en su rostro y dije hey quiero dibujar estos ojos y así empecé mucho tiempo después me di cuenta que eso era anime japonés y que realmente me gustaba no era algo que era joda tipo realmente me gustaba agarrar un lápiz y ponerme a crear y ese fue básicamente mi inicio en el camino del arte y el anime como tal y en cuanto hablamos del internet yo cuando empecé empecé con instagram ya que me habían recomendado algunas personas iniciar por ahí y me fui haciendo de conocimiento de a poco conocí a yumi lee para bueno para principios conocí a yumi lee y ella fue básicamente la que me impulsó a crear a moverme en todo lo que es este mundo del arte también por su parte también por otras redes sociales como por ejemplo twitter conocí a unas personas bastante amables en su momento llamadas big boy y divine wine que son los creadores de una serie llamada bueno divine wine es creador de una serie como se dice cuando es individual el mismo había hecho la serie y yo me metí a su grupo de disco y ellos me recomendaron que también empezar a dibujar cosas como no sé si debería decirlo pero también es como que es una experiencia para mí porque me ayudó bastante en muchas cosas para mejorar mi estilo de arte no solamente me ofrecieron participar para uno de sus episodios que fue el episodio número 2 que fue para un casting y para hacer un montón de cosas alrededor de eso pero en lo que yo me voy a centrar ahora es en los consejos que ellos me dieron es que me hiciera más conocida que me hiciera más viral que me creara más redes y que empezara a hacer lo que a mí realmente me gustaba también me dijeron que practicar el no sé for work que era arte para que yo directamente cambiara mi estilo anatómico porque si bien yo había empezado a publicar mis trabajos no eran algo como decir eran muy imperfectos y recuerdo perfectamente que ellos me dieron ese consejo no sólo para volverme un poquito más conocida sino que también para que yo mejorara mucho en el estigma del arte en cuanto a Yumi Lee en mi camino del arte como tal fue de mucha ayuda ella me dio a conocer un montón de amigos que para hoy son invaluables como Isabel Dakaret o Xianji básicamente el que sería su pseudonyu y bueno qué te podría decir hasta acá hasta aquí estoy no seré conocida no seré viral y sigo buscando eso pero lo que a mí me pone feliz lo que a mí me inspiró para seguir con el arte como tal fueron los amigos y las compañías que me hice directamente fue disfrutar el viaje este viaje de artista que aún no termina es como complejo explicar el por qué porque todavía sigo buscando ser conocida pero esa fue mi inspiración para empezar con el arte más allá de animes que haya visto que me ayudaron a mejorar mucho mi estilo o animes por los cuales yo digo uy tengo ganas de dibujar o cosas así el hablar de lo que es los momentos pasados los momentos compartidos con esas personas que esas personas te hayan alentado te hayan inspirado te hayan hecho sentir especial te hayan dicho vos podés bueno esas serían las personas serían mi inspiración serían mis inspiraciones principales por las cuales yo progresé en el mundo del internet como artista y en cuanto a lo que sería lo tradicional cuando yo recién comencé fue mi familia ok sí muy bien muy bien porque eso eso es verdad y o sea a veces uno inicia en esto y no no tiene con quién compartirlo porque nadie lo hace sabes porque yo creo que en el colegio hacen otras cosas así y uno lo que busca es reunirse con gente que comparta esto para pues para intercambiar opiniones y aprender también sobre todo pero sí y bueno una vez contestado esto te lanzo a la siguiente ¿qué es lo que a lo que quieres llegar? o sea lo más alto a lo que quieres llegar como artista ¿cuál es tu gran meta? ¿tu gran ambición? ¿tu gran este sí o sea a lo que más quieres a lo que más aspiras lo que dices cuando yo consiga esto ya estaré completa en mi carrera ¿qué es lo que quieres? qué gran pregunta y qué buena pregunta en especial me gustó esa pregunta ¿qué es lo que quiero yo? aparte de hacerme conocida y ya tener una base de fandom bien estructurada me gustaría crear una historia dejar algo un manga un cómic algo que me diga esto fue hecho por Jane esto fue hecho por Lola esto fue hecho por Wairi o sea esto fue hecho por esta artista y que me reconozcan por eso me gustaría dejar algo para todas esas personas que me apoyaron desde el minuto cero una historia un merchandising quizás remeras vender remeras o hacer productos para devolverle a la gente una parte del cariño que me dieron me gustaría sentirme realizada cuando vea que literalmente una obra mía ya sea un manga una serie quizás o siquiera objetos como ropa o ese tipo de cosas pueda no sé me estoy explicando un poco mal pero me gustaría que me sentiría bien me sentiría realizada cuando literalmente hago una obra y devuelva un poquito de ese cariño a la gente que me apoyó o sea mi objetivo es hacer una serie o un manga un cómic para decirlo así de alguna forma y así ya me sentiría realizada no pido que se haga famoso solamente pido o sea solamente quiero hacerlo y que esa gente que me apoyó desde el minuto cero sea la que lo vea porque sería para ellos exacto perfecto lo entiendo lo entiendo muy buena respuesta muy buena respuesta y muy humilde también eso porque hay gente no sé si tú lo has visto por instante que inician en esto y es una obsesión por crecer pero no se están divirtiendo y no están haciendo un trabajo de calidad o sea solo quieren ya que todo el mundo empiece a pedirles aquí a ganar dinero no sé qué y no no están disfrutando la verdad quieren todo rápido y así no se consigue pero te digo que las buenas cosas tardan en en llegar y yo considero que tú estás este estás iniciando ya en ese punto es lo que considero porque te han pedido comisiones hasta donde sé y he visto una cosa muy interesante en tu cuenta de Instagram y es que tienes mucho feeling con tu audiencia o sea tienes dibujos con mil likes cuando solo tienes dos mil seguidores que eso es o sea se siente que de verdad la gente aprecia lo que haces eso realmente me llena de mucho cariño es es genial saber que cuando o sea teniendo un público que es reducido no lo estoy minimizando ni nada solamente estoy diciendo teniendo un público que no es reducido de 20 mil personas o grupos así grandes me siento feliz con esas personas porque cada persona que me apoya y las que no también son parte de mi crecimiento y realmente me siento feliz de tenerlos o sea sin ellos yo primero no estaría iniciando este camino y segundo no sería yo no sería yo como artista por lo que cada me gusta cada reacción cada comentario para mí es importante sea pequeño o no porque eso en cierta forma a mí me llena el alma literalmente saber que me están valorando que están apoyando mi trabajo sino que me ayuda a crecer y llegar a más personas también o sea siento que es un paso logrado o sea es un paso que se acerca más a mi meta que es lo que yo quiero hacer con tanto empeño realmente no se gana un público grande y cuando lo sean también lo voy a querer pero hasta ahora me siento feliz del público que tengo espero que muchos más se puedan sumar realmente porque digo son pasos ganados son pasos logrados para mi objetivo final y realmente me siento muy feliz de tenerlos porque vuelvo a repetir sin ellos no sería yo comenten no comenten les guste no lo vean lo vean realmente estoy muy feliz serán un público pequeño pero yo realmente los amo y los adoro con el alma porque sin ellos yo literalmente no sería quien soy como artista y eso que soy poco conocida exactamente exactamente pero sí porque mira yo he visto gente no en Instagram si hay artistas o ya en YouTube ¿no? de una vez que tienen millones de seguidores pero hay gente con yo que sé con menos seguidores muchísimos menos y tiene más apoyo la verdad eso es algo muy interesante ahí se ve lo que cuando la gente lo valora uno ¿verdad? y cuando ya la gente se ha cansado y lo deja de ver pero bueno voy con la siguiente pregunta algo ya exacto de las de las que más interesantillas ¿no? dime ¿cuáles son tus artistas favoritas? uy qué buena pregunta bueno tengo muchos muchos artistas favoritas la primera es Nina Chan como se dice siempre me confundo con la la segunda es Jianji porque su estilo de dibujo me encanta es único es tremendo me gusta cómo combina los colores me gusta cómo los usa me gusta el estilo del dibujo que tiene es simplemente hermoso muy bonito al igual que el estilo de Nina son dos estilos que realmente a mí me inspiran bastante otros artistas que también me pueden gustar son Yumili vaya vaya la redundancia pero Yumili también tiene un estilo muy lindo me gusta cómo usa las luces y las sombras cómo hace los fondos el empeño y el amor que le pone a cada uno de sus trabajos es básicamente arte y es perfecto y por eso me gustan son artistas que literalmente me inspiran a querer dibujar también bueno me saltan un montón de artistas a la cabeza y es como que complejo tratar de definirlos a todos pero artistas que me gustan mucho también que no son de aquí no son latinoamericanos sino también son inspiración por parte de otros países es Omocat la creadora del juego de Omori que tiene un estilo bastante simple pero muy bonito y Naoko Takeuchi que es la creadora del manga que a mí tanto me gusta que es mi favorito hasta ahora la creadora del manga de Sailor Moon que literalmente esa fue mi inspiración una de mis primeras inspiraciones para dibujar además de lo que son los juegos el manga el anime literalmente Sailor Moon fue una de las obras que a mí más me inspiró a dibujar cuando yo era chica literalmente fuera de eso tengo muchos más artistas pero literalmente esos son ahora los que aprecio o sea literalmente pienso que no no podría nombrar otro porque esos son los que más tengo en cuenta ok ok muy bien y bueno vamos con vamos a ir con la última pregunta que quizá es la más polémica y la que más tienes que tener cuidado como la contestes porque hay gente que esto pues no le gusta y ya veremos cómo se va así es este dime qué es lo que más odias de la comunidad del arte así te la suelto ¿no? las injusticias o sea más allá de lo poético que vaya a sonar esto que también odio de la comunidad del arte igual quiero dejar en claro que esta es solamente mi forma de pensar como siempre digo que ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran o ustedes pueden opinar lo que ustedes quieran si les gusta bien y si no también es respetable su opinión pero a mí me gustaría que los que me escuchen o los que me estén viendo en este momento sepan que yo también tengo mi opinión y que pueden respetarla o sea lo que no me gusta vuelvo a repetir son las injusticias todo lo que es el tema calco traseo copia recolor robo ninguna de esas cosas me gusta y en cuanto a géneros de arte no me gusta mucho el gore explícito en un dibujo o sea mi manga el manga que yo planeo de hacer es de acción y gore también pero no me gusta el gore explícito en muchos dibujos y después lo que es el tema a ver como este lo que es el tema de lo polémico en el arte a que me refiero lo polémico los dibujos que son políticamente incorrectos hablando de que sean dibujos tipo como los que hace cierto artista que no voy a nombrar que son políticamente incorrectos en todo sentido ese tipo de cosas le digo injusticias porque son arte que a mí literalmente no es agradable a la vista al arte que tenga que ver con menores o cosas así son cosas que les tengo un poco de repudio y que no me gustan ver además del arte gore y las injusticias del carco el traseo el recolor y todo ese tipo de cosas nada más no tengo nada más que decir solo que me siento un poquito incomoda con esas cuestiones nada más yo también de hecho a mí esas cosas a ver depende como sea me gustan hay veces que no porque están haciendo daño a personas reales cuando es un personaje ficticio y hasta ahí no más y hasta ahí no más porque me parece un poco extraño quizás quizás no es que estoy abogando quizás sea no sé tampoco sería permitible porque es muy raro pero quizás cuando ya es un personaje ficticio bueno te lo acepto te juro que te la dejo pasar cuando es cuando ya son personas reales ahí no me gusta la cosa tipo ahí no me gusta como va porque estás incitando a un montón de cosas con ese tipo de arte por más de que dibujes bien o no es algo que simplemente no acepto y que no me gusta ver eso y el borde explícito en algunos dibujos eso muchas veces hay gente que agarra personajes ficticios pero son menores de edad son niños en las series y los profanas hacen cosas muy feas y eso creo que no para mí no está bonito es muy morboso de hecho y pienso que no está bien ya si o profanar en cierta forma no no sí o sea pienso que literalmente está mal y eso me incomoda bastante que exista lamentablemente existe y tenemos que convivir con eso pero cuando me estás preguntando de qué cosas me incomodan bueno eso me incomoda bastante además de las injusticias del calco el traseo las copias el recolor que ya he sufrido casos de que gente me ha recoloreado los dibujos o artistas me los han robado y los han publicado en cuentas aparte me ha pasado y esas son cosas que a ninguna artista le gustan básicamente por eso pero si eso que hace mucha gente con cosas de niños así no no es ilegal pero es de mal gusto exacto no horrible pero bueno creo que creo que estas preguntas basta y sobra para que la gente vea quién eres y te conozca un poquito y bueno tengo que repetir que todas las redes sociales de Lola van a estar en la descripción de este video y en un comentario fijado para el que la apoye el que quiera y el que sienta que quiere invertir su tiempo y sobre todo lo que tenga que invertir en su arte sería genial de hecho sería genial el hecho de poder tener más gente que la gente conozca mi arte y nada estoy muy agradecida por todo lo que me están escuchando y lo que me están viendo en este mismo momento les agradezco mucho el tomarse el tiempo de entrar a este video y literalmente escucharme hablar y también te agradezco a ti mucho Plex por la oportunidad de de darme no sé un poquito de tu tiempo para entrevistarme que literalmente eso es mucho muy importante y eso me siento súper agradecida súper feliz por esta oportunidad espero que se den muchas más así te doy muchísimas no muchísimas gracias por haberme invitado realmente estoy muy feliz realmente muy feliz para mí es un honor también Lola porque yo he visto que si nadie lo hace alguien tiene que hacerlo sabes de dar a conocer estos grandes talentos creo que es hora de regresar ya tomárselo más en serio exacto y quizá las recomendaciones algunas sigan siendo así o si la persona no puede pues yo con mucho gusto le hago el videíto pero esto es simplemente para darle un empujón a la gente sabes para exacto y estamos bien que persona se toma el tiempo de hacer que artistas que nadie conoce que tienen muchos talentos sean conocidos muy pocos y tú directamente eres uno de los pioneros de este tipo de trabajos o sea tú fuiste el primero que dijo hey tú eres un artista desconocido nadie te conoce y tienes buen arte yo te impulso yo te hago un video yo hablo de ti y lo hiciste sin pedir nada a cambio y están buenas estas secciones porque vos quizás no sé le das una oportunidad a una persona que realmente lo merece y está bueno que vuelvas a hacer esta clase de video porque son los que más realmente los más buenos de tu canal en mi opinión personal son los mejores además de los tops de artistas y gente que recomendás es realmente bastante bastante bueno por mi parte pienso que hay artistas que literalmente son desconocidos son joyitas que necesitan darse a conocer no solamente lo digo por mí sino por la gente que también hace dibujos y lo merece es verdad eso yo lo decía joyitas perdidas que buscaba yo pero claro muchas veces yo solo encontraba a alguien me gustaba y yo decía quiero tenerlo en mi canal y pues hacía esto y oye que en su momento llegaron a personas que ganaban 500 seguidores casi de de una sabes pero yo creo que la la persona que más ganó seguidores creo que fue creo que fue una que yo había subido el video y subí después otro y me llegó muchas visitas y la gente fue a ver ese también creo que ganó 2000 o algo así pero fue increíble eso está bueno eso está bueno que esas personas se hagan conocidas gracias a tu ayuda eso está muy bueno pero claro esta sección es especial y no lo voy a hacer todos los días tampoco o sea tiene que ser gente que de verdad yo no que conozca sino que valore de verdad y que yo diga de verdad que no vale la oportunidad entiendo porque antes antes lo hacía demasiado yo en abundancia y si lo hago demasiado pues está bien pero pierde un poco ese valor que tiene esto exacto se entiende perfectamente pero bueno quedaríamos en eso y bueno espero que la gente se haya entretenido con esto gracias por haber visto la entrevista completa a los que llegaron hasta aquí mucho gusto Lola mucho gusto no muchísimo gusto y muchísimas gracias a vos por haberme invitado vuelvo a repetir repito y cito muchísimas gracias por haberme invitado muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de la entrevista por haberme dado un cachito de tu tiempo y tu espacio o sea en este canal como para darme a conocer realmente estoy bastante agradecida por eso espero que tengamos más oportunidades así muchísimo más adelante y más seguido yo soy Jane recuerden que las descripciones Plex las va a dejar acá abajo en un comentario fijado y nada Plex muchísimas gracias por la entrevista mucho gusto Lola y a los que llegaron hasta acá gracias por haber llegado hasta este punto nos veremos en más videos y quizá haya más videos así cuando tengan que haber gracias por haber estado y hasta la próxima chao chau chau chau